Sí, bueno, yo he de decir que a mí cuando me contactan de Spanish Revolution, aparte de que evidentemente les he visto mil veces muchos vídeos en Facebook, en Twitter, en redes sociales y tal, de repente me llaman de Spanish Revolution y es como, vale, ¿y quién eres? ¿Estás en una cueva ahora mismo? O sea, yo no tenía muy claro tampoco. Claro, te imaginabas a alguien con la careta esta, ¿no? Sí, sí, como el inspector Gatchen, ¿no? Claro, yo la primera vez que fui a grabar me fui súper emocionada, como diciendo, madre mía, ¿qué es esto? Y la verdad es que es un grupo de gente muy guay que han montado su web y ahora cada vez van sacando más vídeos específicos, están apostando mucho por hacer secciones diferentes, en Instagram también están haciendo muchas cosas. Y la verdad es que a mí me gusta mucho porque me dieron mucha libertad desde el primer momento de, oye, mira, habíamos pensado en ti para hacer como vídeos más largos, que está muy bien porque yo siempre había hecho vídeos muy cortitos de, pues, lo que pasa en la semana. Ay, yo os he dicho una barbaridad, pues hago un vídeo para mis redes y os cuento lo que ha pasado, ¿no? Pero esto... Eso es la operación Burkini. Eso es la operación Burkini, por ejemplo, eso yo llevo todo el confinamiento haciendo vídeos para mí, en realidad, para mis redes sociales de, pues, cuando la manifestación está en coche de Vox, por ejemplo, hice uno, con Ayuso también hice otro, cuando lo de las pizzas y los medios infantiles, estos que quería montar. Es que vivimos en un país que es una mina, es una mina para... Es que claro, es una mina. Y ellos me propusieron hacer algo más profundo, que está muy bien porque como que jugamos un poco a dar datos y, de hecho, tiene una parte muy importante de documentación y luego metiendo chistes. Entonces, la verdad es que Spanish es un proyecto que está creciendo muchísimo y que está muy bien porque están apostando por un formato más, eso, de vídeos, pero son vídeos al final muy directos y, como decías antes, muy pedagógicos porque enseguida van al tema y te lo explican muy bien, muy sencillo y la verdad es que lo editan muy bien.